Estaría bastante guapo chicos Hola pero que hay, es que Guau pero que hay carreras de cuchis Que es eso, mira que guapo tío Pa 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 Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Y acaba de salir nueva actualización Me he quedado flipando Y digo, hostia, una nueva actualización Pero de que, y si, tenemos chicos Nueva actualización, voy a reaccionar a ella Es que no se si hay cosas nuevas Importantes Pero creo que hay un mapa nuevo Del modo libre, atentos Ay Dios mío, será verdad, será mentira Dios, es completamente verdad chaval Es decir, mapa nuevo Chicos, muchísimos likes Si queréis que me lance a esa ciudad Si queréis que juegue en ese mapa Después, después, después si queréis Venga va, sigamos mirando cositas Por ejemplo, no hay mapas nuevos, esto no lo han puesto No, aquí hay nada nuevo Oye, un nuevo sandbox estaría guay O sea, un nuevo mapa de Battle Royale estaría guay Como en Fortnite, segunda parte del mapa Vale, a ver esto que es Aquí nada Han sacado un nuevo modo de juego También han dicho, ¿no? Es que lo he leído por encima Y creo que han sacado algo nuevo Pero no estoy seguro, tío O sea, me cuesta entender ¿Esto qué es? Ah, no, no, no Esto es para comprar Ay, miña, que me emociono, macho Vale A ver, chicos Voy a seguir buscando cositas A ver si hay nuevas cositas Como por ejemplo Es que creo que no hay nuevas cosas, ¿eh? Simplemente sería eso Vale, chicos Aquí dice Tenemos Nuevo mapa Gratuito Hombre, obviamente New Bloqueciscos Nuevo San Bloquecisco Que sería No sé pronunciarlo, ¿vale? Pero sería Este mapa de aquí Del modo libre ¿De acuerdo? Está mal traducido, ¿vale, chicos? Lo estoy viendo traducido En el Google Pero se traduce mal, tío Luego pone Nuevas armas y colecciones En la galería ¿Pero qué dices? Mentira Eso no me lo explico Yo eso no me lo creo, ¿eh? Chicos Nuevas armas Un momento Vamos a ir bajando Igual me dio una sorpresa Nuevas armas No se lo cree nadie, ¿no, chicos? Es decir Eso ya existía Eso es de la actualización Es decir Lo que me están contando es Lo que ya tenemos Ay, Dios mío Qué susto más de macho Pensaba que no la tenía yo Y esas armas más viejas de vieja Vale De momento Todo igual, ¿eh? O sea, es decir Claro Aquí te ponen lo que ya teníamos, chicos Aquí te están poniendo todo lo que ya teníamos Aquí Sí Básicamente, chicos Es la misma actualización Creo yo Pero con el mapa nuevo Oye, ¿vamos ahora? Voy a ir ahora, tío No me aguanto Atentos Vamos para allá Deseadme suerte Madre mía Nuevo mapa, ¿eh? Una pedazo de ciudad gigante Eh... Bloques picados ¿Cómo se dice? Pisos picados Iba a decir bloques ¡Oh! A ver, punto de... ¿Qué pone ahí? Punto aleatorio No, no, no Yo quiero ir a la ciudad Bueno, va ¡Uy! A ver ¿Es un mapa entero nuevo? Hostia Yo voy con mi skin De momento, chicos Me gusta Lo que pasa es que Mira, mira, mira La granja Pero es un mapa entero nuevo A ver Si es un mapa entero nuevo Debemos Verlo Es decir Esto es nuevo, ¿eh? ¡Uy! Un coche Atentos, chicos Que es un coche Vámonos, vámonos Vámonos Oye, pero si es nuevo, ¿no? Un momento Vamos a ir mirando un poquito ¡Ey! Mira, mira, mira Pone... ¡Hostia! ¿Eso qué es? Ese coche igual es, tío Y por cierto, chicos ¿Por qué pone pixel? Aquí en el letrero ¡Qué guapo, ¿no? Ese letrero Y pone coca-cola A ver, a ver Quiero meterme ¡Qué guapo, tío! Vale, me están matando, chicos Me matan Me mataron Oye, no mola demasiado, tío Me gusta el nuevo mapa, ¿eh? ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué buen graffiti! Mira a este chaval aquí Lo matamos, lo matamos, lo matamos Oye, pues... Me gusta este nuevo lugar, ¿eh? Podríamos jugar con suscriptores Estaría bastante guapo, chicos ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! ¡Papapapapapapapapapapa! ¡Para! Es que no estoy acostumbrado con el móvil, chicos Ahora, de repente, me he vuelto inútil ¿Qué pone ahí? ¡Ah! El icono del coche Vale, ya he pillado un coche, chicos O sea, he pedido un coche para... Para que me lo vean, básicamente A ver Tú, robacoches Que ese es mi coche, tío Es que los botones, chicos Del sandbox están más pequeñitos, ¿eh? No me gustan Son más pequeñitos, chicos Los botones del... Del modo sandbox Vale, quiero ir a ver el cartel de Pixel Gun Atentos Mira, mira, mira Qué guapo se ve allí, ¿eh? Mira, tío Pixel Gun 3, tío Pero qué guapo está, ¿no? Se ve muy bien, ¿eh? Anda, anda que lo hacen mal, ¿sabes? Anda que... Que sus logos los ponen mal Los ponen súper bien, tío Súper bonitos Normal ¡Ah! Que los coches se cojan aquí Tú, cabezón Que me atropellas Los coches se cojan aquí, chicos Los de la nueva actualización ¡Guau! ¿Y tienen lanzamisiles? No creo, ¿no? Vámonos ¡Venga, va! ¡Vámonos! Tío, camina El coche es tonto, ¿eh? Ahora Se supone que esto es una carrera, ¿no? Hola, hola Qué guapo, tío Mira, mira, mira Y gira muy bien, ¿eh? Vale, vamos a irnos ahora, chicos A la ciudad ¿Dónde está la ciudad? Por cierto, yo quiero... Quiero ir a la ciudad, tío Yo quiero... A ver, está guay este sitio Donde estoy jugando Me gusta mucho, la verdad Pero, hombre Si pudieran, por favor Llevarme a la ciudad Yo se lo agradecería Donde está mi ciudad, tío Pero el mapa es muy grande, chicos Dejadmelo en los comentarios Voy a ir a la ciudad, va Vamos a ver si podemos ir por todo un campo entero Ah, se va a acabar la partida, chicos Jo Bueno, pues cuando empecemos otra nueva Eh... Me iré al centro de la ciudad Es que igual el mapa es gigantesco Yo no lo sé ¡Este es un lugar nuevo! ¡Hay un lugar nuevo! A ver Uy, esto es muy chulo Es como una especie de... De barracones Vale, chicos Eh... Cuando termine el gameplay ¡Hostia! Hay un cocodrilo Está muy guapo el mapa, chicos Vale, la gente lo está haciendo por el chat Está guapísimo Vale, cuando termine, chicos Y el gameplay, ¿vale? Voy a subirlo hacia arriba del todo A ver si encuentro la ciudad Cuando termine el gameplay, chicos Lo que voy a hacer Está por ahí ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Hay un cepelín! ¡Hostia! Cuando termine de jugar Eh... Si queréis que siga subiendo vídeos De este modo de juego, chicos Para ver el mapa Básicamente para encontrarme cosas nuevas en el mapa Para... Eh... Inspeccionar el mapa Para ver todos los secretos ¡Fuuuuh! ¡Qué guapo! Oye, chicos Más uno Más uno, eh Como si esto fuera... ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué guapo! Un directo ¡Guau, chicos! Mola mucho, vale Más uno, si queréis que este mapa También esté en el modo Battle Royale Es decir ¿Por qué no pueden poner un nuevo mapa de Battle Royale? ¿Os acordáis que el Fortnite Estuvo dos años Con el mismo mapa Y de repente dijeron ¡Ché! Hostia, otro graffiti Serán cosas en plan Como misterios para el nuevo pase de batalla Nuevas armas Esos son dos cuchillas de afeitar, eh Pero bueno El caso Eh... ¿Esto qué es, tío? ¿Cuánto misterio esto qué es? ¡Guau! ¿Veis? Esto podemos investigar cosas Pues lo que decía Es que siempre llevaban el mismo mapa Y cuando pasaron dos años Hicieron el Fortnite 2 Capítulo 1 Volvieron a hacer un reinicio Y pusieron un nuevo mapa Entonces mi pregunta es ¿Aquí no podrían poner un nuevo mapa Battle Royale, chicos? O sea que... Lo veo bastante... Posible, ¿no? Mira, mira qué guapo, tío Lo veo bastante... Guay De hecho, estos... ¿Me han tirado un misil dirigible? ¿Cómo me han matado, chicos? Sí, me han matado un misil dirigible O sea, han puesto el juez ¿Os imagináis? Bueno, el caso es que... Está muy guapo, chicos El mapa nuevo está muy guapo A mí me gusta mucho Lo único, evidentemente Malo Es que... Pues que no... Pues que es muy grande Y me gustaría ver... ¡Oh, qué guapo la estatua esta! Y me gustaría verlo todo, tío Todo, todo, todo A ver, a ver, a ver Por aquí ¡Oh! Una recepción bastante chula Y un piso ahí al fondo Que pone Pixel Gun Oil ¿Cómo que oil? ¡Cuánto misterio por resolver, eh! Me gusta todo, tío Pues tenemos que hacer otro vídeo, chicos Mira ahí por el cartel de Pixel Gun Ahí está el presidente Tenemos que hacer un... Un... ¡Mira! ¡Qué guapada, tío! Tenemos que hacer, chicos Un... Un... Otro vídeo más, eh Para inspeccionar otros lugares De... De la ciudad Así que nada Dejadme en los comentarios Si os mola el nuevo mapa A mí me ha dejado bastante sorprendido Mira, hay más pisos por allí Tenemos que ir por allí, eh Y ahí cepelines Es muy grande Entonces es gigante el mapa Yo pensaba que no Vale, pues Lo dicho, chicos Espero os haya gustado Dejadme en los comentarios Qué opináis Sobre este nuevo mapita Es muy grande Y me gustaría que por favor Lo pusieran en el modo Battle Royale ¿Vale? Para que llegue un nuevo mapa En el Battle Royale Punto Eso sería muy bueno Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao